Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Lo que tengo aquí es una carpeta del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Recientemente la República Dominicana era noticia porque se comprometía nueva vez a detener la violencia de género y el matrimonio infantil, muy importante. Recordemos que en la República Dominicana todavía es posible que un señor mayor legitime algo que es un delito. Tener relaciones sexuales con una menor de edad es un delito, pero este hombre no importa la edad que le separe de esa niña, si obtiene el permiso de los padres de la niña, algunos de los cuales incluso hacen negocios con sus hijas, va a una autoridad, tiene un matrimonio y ahí tenemos el matrimonio infantil. La República Dominicana es uno de los pocos países que todavía lo tiene. Para este día y para hablar de ese tema, hemos invitado a dos personas que van a hablar y que vienen a nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Nilsida Beltré, ella pertenece al Ministerio de la Mujer, y Joel Reyes, que es del panel consultivo de los jóvenes del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Para ambos, muy buenos días y gracias por estar acá. Buenos días, gracias. Bueno, voy a comenzar con usted. Usted es del Ministerio de la Mujer. Cuénteme, ¿de qué se trata ese compromiso? ¿Ante quién nos comprometimos? Buenos días, Edi. Gracias por la invitación y buenos días, público. Vamos a hacer un poquito de relato. En el 1994 se hizo la primera cumbre que fue en el Cairo. Veinticinco años después asistimos a la cumbre de 25 años, esta vez en Nairobi, Kenya. Esta cumbre fue preparada por el gobierno de Kenya, el gobierno de Dinamarca y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. O sea, fueron 170 países los representados allí para 9.500 asistentes aproximadamente. Dentro de los países que en el 94 hicimos compromiso está República Dominicana. Por lo tanto, esto fue como un pase de lista que había pasado en esos 25 años. En esos 25 años también se hizo lo que fue la cumbre regional. Esto fue en los compromisos que se hicieron en Ecuador. Y dentro de eso, vamos a ver qué pasó, qué ha hecho, qué ha hecho cada uno de los países y allí se pasó lista. Bueno, República Dominicana por lo menos tiene muchos logros, pero no obstante, tenemos muchos desafíos y tenemos mucho compromiso que cumplir. Todo esto actualmente alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, que también somos compromisarios. Y nuestro con la ley 1.20 que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Dentro de los compromisos que allí obtuvimos, lo primero es erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones. El matrimonio infantil, como bien lo comenzaste a decir, Edi, pero también otros compromisos. Todavía tenemos lo que son las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, SIDA, que es un desafío. Porque si bien es cierto, tenemos servicio, tenemos servicio de calidad si se puede, a veces hay fallo en lo que es la provisionación de los medicamentos. Sí, oye que tenían, por ejemplo, medidas para la incorporación de los envejecientes, el tema de la discapacidad de los discapacitados. También políticas públicas, que todavía estamos un poco en pañales, del tema de los envejecientes, de las personas con discapacidad, todas las políticas. Porque si bien es cierto, tomamos algunas instituciones públicas y todavía tú no encuentras una rampa, donde una persona con silla de rueda, dígase entonces, no vidente, pueda accesar. Bueno, Joel, cuéntanos, primero quiero saber, ¿qué es lo que hace? Porque pertenece a un grupo de jóvenes que está vinculado, están vinculados, ¿qué trabajo tienen ustedes? ¿Cuál es la categoría, qué es lo que realizan ahí? Bien, buenos días, Edith, gracias por la invitación. Bueno, yo soy parte del panel consultivo de jóvenes de LUMPA. El panel consultivo de jóvenes de LUMPA son jóvenes de todas las provincias de nuestro país, que da asesoría, consulta en lo que es políticas de juventud. ¿Desde cuándo estás ahí? Y me gustaría que nos contaras qué vínculo tienen, por ejemplo, con esta cumbre. ¿Cómo impacta eso dentro de ustedes? Soy de la nueva promoción, 2019-2021. Cada promoción dura dos años. Y es eso, solamente brindar asesoría, consulta en lo que es cuestión de políticas de juventud a LUMPA, para hacer todos los mecanismos y cosas institucionales entre el Ministerio de la Juventud y otras organizaciones. Con la relación a la cumbre, pues los jóvenes tenemos también nuestras demandas y nuestras necesidades. ¿Tú estuviste en la cumbre? Sí. ¿La cumbre se realizó en...? En Nairobi, Kenia. ¿En qué fecha se realizó? Se fue del 12 al 14. Del 12 al 14. De noviembre. El tema, por ejemplo, de los feminicidios en República Dominicana, ¿estuvo presente? Sí, claro. Y el tema de los feminicidios, si nos comparamos con otros países, cuando hablabas con los jóvenes, ¿cuál es la realidad que...? Mira, es una epidemia, podríamos decir, mayormente aquí en la región de América Latina y el Caribe, aunque también se da en cualquier parte del hemisferio. Pero allá lo que tenemos mucho más son las cosas todavía, estamos con la mutilación genital femenina, estamos hablando de la igualdad de género y muchas otras cosas que surgen. Si bien es cierto que hemos tenido avances en estos 25 años, hay cosas que se han ido quedando atrás, se nos han ido quedando personas, todavía mueren personas jóvenes por embarazos, todavía hay personas que mueren por ser mujeres, hay personas que mueren por ser abiertamente homosexuales. Entonces, lo que queremos es ver eso, que el plan de acción del Cairo, que fue en el año 1994, pasar a esa revista, a ver qué hemos hecho y qué nos falta. Bueno, lo que estamos diciendo es que hay una serie, digamos, una plataforma de compromisos internacionales que de adoptar se mejorarían y que ya son 10 años. 25 años. 25 años. Desde el año 1994. Desde que se asumió la primera cumbre. La primera cumbre. La primera cumbre. En Cairo. En Cairo. Pero los compromisos fueron, digamos, que paulatinos. Cada conferencia trae nuevos compromisos. Nuevos compromisos. Es como el paso de revista y nuevos compromisos. Entonces, lo que se ha comprometido, República Dominicana, este año, es a detener la violencia contra las mujeres, básicamente, y el tema del matrimonio infantil que depende del Congreso. Con más peso. Con más peso van a trabajar. Pero hay otros compromisos. O sea, como bien lo decía Joel, ese embarazo en adolescente es un tema. Es un tema y hay que bajarlo. Y no es una política que se pueda decir es una política de salud, sino es una política interinstitucional con todos los actores. O sea, si no entran todos los actores, llámese cultura, educación número uno, salud, que es consecuencia, deporte, porque hay que hacer un juego con todo el mundo. Con todo el mundo. Pero eso lo puede hacer el Estado. Sí, el Estado. Recordemos que es un compromiso del Estado. El anuncio de esto lo hizo el Ministerio de la Mujer. Nisida es del Ministerio de la Mujer. ¿Qué trabajo desempeña usted ahí? Yo soy directora de la Dirección de los Derechos Integrales de la Mujer. Y usted estuvo en la conferencia. Y estuve en la conferencia. Pues gracias, Anisida, y gracias a Joel por contarnos esta experiencia en las páginas del Ministerio de la Mujer. Ustedes tienen más información sobre lo que se hizo en esta cumbre, que es cumbre de Nairobi, a 25 años de esos primeros compromisos. Ojalá la clase política elimine, porque no tiene razón de ser que en República Dominicana todavía prevalezca el matrimonio infantil, por ejemplo. Porque podrán decirnos que con respecto a la violencia de género es más complicado, depende también de un asunto cultural, pero hay un compromiso claro. Eliminar, por ejemplo, el matrimonio infantil, eso es una decisión política. Gracias, Nisida, gracias a Joel por estar esta mañana. Me voy a la pausa. Cuando yo regrese de esta pausa, les recuerdo, un año se cumple hoy de la explosión de Poliplas. A regreso les comento sobre eso. ¡Gracias!